Bueno, Ana Fresia lo saluda Moisés, muy bien, se saluda, pongan la manito, hagan así, Moisés desde el año 80, van a cambiar la constitución, estuvimos en América, madre, le dice, bueno, la conversación está buena, ellas estuvieron en América. Está bien, está Rosana Cardoso también la veo que está conectada a disco. Bueno, Marilaria, querida, Marilaria, querida nuestra de acá de La Matanza, te queremos, Marilaria, besito, madre, nuestra madrina, Nilsa Esponda también, que sea una bella noche como siempre, llena de magia, ¿no? Nilsa, contigo, bueno, ahí está contestándole Moisés a Ana Fresia, muy bien, se hará una nueva constitución, no se harán reformas, dice Moisés Vivango desde Chile, ¿sí? Rosana Cardoso, buenas noches, buenas noches, querida Rosana, te queremos mucho. Nanunina, buenas noches, gracias, buenas noches. Bueno, hasta acá llegamos con los mensajitos, vamos a pasar a nuestra primera invitada, Gladys Lilian Herrera, ¿sí? De Florencio Varela. Voy a leer, para presentarla, a Gladys, una señora muy, este, muy amorosa, ella, ¿sí? Gladys Lilian Herrera, escritora, nacida en Villa Ballester, residencia de nacimiento en 3 de febrero, San Martín, actualmente se radicó en Florencio Varela. En la actualidad editó cinco libros, tres libros de poemas y cuentos, y dos novelas. Primer poemario, radiografías de un collar de perlas. Segundos poemas y cuentos poemas para fortalecer el espíritu. Tercero, recuerdos de Loma Hermosa, novela ensayista en la intimidad con Sigmund Freud. Quinta novela, Uvas Verdes, que es la que va a presentar hoy. Recibió varios reconocimientos por su valor cultural. Fue jurado en el Círculo Literario Valerense. Primer premio en Relato Provincia de Buenos Aires. Reconocida varias oportunidades. Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Primero y segundo reconocimiento desde Lanús. En varias oportunidades, fue reconocida internacionalmente. Bueno, actualmente está reconocida en Acción de Paz. Participó activamente en 100 poetas por la paz. En la cual tiene una antología, Futuro por la Paz. Antología que casi participó en 20 antologías. Bueno, anteriormente en Teatro Roma, con más de 20 cuadros variados, porque aparte es artista plástica, sí, Gladys Línea Herrera. Y bueno, es secretaria directora de Adultos Mayores, Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas. Está participando en el Congreso Mundial Azor Baix Red Girasol. ArtPAC Internacional, Círculo de Escritores y Autores de la Ciudad de La Plata, socia fundadora. Muy bien, la vamos a estar llamando a Gladys, que está esperando ella. Sí, sí, sí. Ahí está Gladys Línea Herrera. Va a presentar su libro. Hola. Hola. ¿Qué tal, Gladys? ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida a 30.000 veces literatura. A ver. Gladys. Sí, te escucho. Ah, bueno, bueno, pensaba que... Sí, ¿cómo te va, Patricia? Bien, Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Le pedimos disculpas por la demora. Tuvimos unos inconvenientes y, bueno, inconvenientes técnicos, ¿no? No inconvenientes nosotros, pero bueno. No hay problema, no hay problema. Es entendible. Acá estamos. Así que, bueno, agradecida que te hayas sumado, agradecidos. Cuando digo agradecida, quiero decir, a veces hablo en singular, a veces hablo en plural, pero bueno. Bueno, siempre que hablo es en plural, aunque hablo en singular, eso es lo que quiero decir, ¿no? Muy bien. Sí. No me dejen afuera, decía uno. No, no. No me dejen afuera. No, Ricardo, no. Este, pero bueno. Muy bien. Lilia, no sé por qué me sale Lilia, me es más fácil. Se ve que Gladys Lilian Herrera. Sí, me gusta Lilian. Ah, ¿te gusta Lilian? Sí, algunas personas me llaman Lilian y otras me llaman Gheadis, pero bueno. Bueno. Yo le voy a pasar cuando tenemos dos. Por eso. Claro, sí. Menos mal que a mí no me llaman Leonor. Por eso, prefiero Patricia. No, 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 me hubiera gustado Leonora, pero no Leonora, qué sé yo, era el nombre de mi abuela, pero viste que antes yo usaba, viste, todas esas cosas, guau. Bueno, Patricia, usted es así. Bueno, Lilian, ¿qué nos querés contar? A ver, hoy vas a presentar tu libro, me dijiste, Uguas Verdes, ¿sí? Te voy a hacer una pregunta. Sí, voy a presentar mi libro, Uguas Verdes, que bueno, me llegó bastante. Tengo tiempo, más de 10 años a escribirlo, y bueno, ya salió a la luz, gracias al editor Rubén Sada, y bueno, ya está en mis manos. Lilian, ¿estás ahí? Hola. Sí, sí. ¿Qué es poesía? No, me dijiste que era novela, perdón, perdón, me dijiste que era novela. Novela, novela. Es una novela. Te voy a hacer una pregunta que se le hace a todos los que pasan por 30.000 veces literatura. ¿Cuándo empezaste a escribir, Lilian? Y bueno, en firme, en firme, en concreto, hace más de 20 años, más casi ya 30, desde que estoy en Florencio Varela. Pero ya venía ya de arrastre, que me gustaba mucho la lectura, desde que conocí la lingüística, todo lo que es literario. Y bueno, desde muy pequeña ya me gustaba, pero sí, por supuesto, no sin pensar en un futuro, no que iba a ser escritora, pero se fue. Sí, bueno, ya estoy, se puede decir, en esta profesión tan hermosa y noble como la literatura y la escritura y todo lo que es el lenguaje escrito. Claro, claro, sí, sí, seguro. Aparte, también uno es como que escribiendo se siente, bueno, identificado en muchas cosas, ¿no? En lo que uno escribe y en lo que uno ve, en lo que uno siente. Eso también nos hace bien. Porque, bueno, la escritura es sana. Sí, sí, la literatura, la escritura, todo lo que sea, sacar todo fuera, muestra del alma y nos hace sentir muy bien y despeja mucho la mente, sí, sí. Claro. Nos hace esa... Lilian, te quería preguntar, con respecto a tus otros libros, ¿son de poesía? ¿Querés hablar algo de los otros libros antes de hablar de uvas verdes? Bueno, en mi primer libro, Radiografía de un collar de perlas, casi puramente poemario. Estos poemas, bueno, fue mi primer libro, así que es mi concepto. Y después, después, poemas para fortalecer el espíritu, bueno, ya incursioné un poco más en el relato, en el cuento. Y, bueno, es más complejo, fue más pensado, fue más masticado y, bueno, también salió bastante... Y, bueno, después, pues, escribí también un libro haciendo referencia a mi pueblo de nacimiento. Y, cerca tuyo, a unos kilómetros, en Loma Hermosa, aparte otra vez, febrero casero, San Martín. Claro, claro. Detrás de... detrás o adelante, depende de cómo vengas, después de hurrican. Sí, sí. Entonces, el libro lo titulqué, Recuerdos de Loma Hermosa, que habla un poco de mis poemas, de la infancia, de mi juventud, y, bueno, todos, casi todos mis libros. He referido a eso, pero más mirando al otro que a mi propio interior. También hay libros míos, este, libros, perdón, de poemas míos, este, que son mirándome a mi alma y, bueno, sacando para afuera todo mi interior, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Se ve que sos una mujer muy reflexiva, por lo que, por lo que se nota, ¿no? Te gusta reflexionar. Sí, trato, trato, lo posible de no caer en, no caer en, porque como todos los poetas son medio, medio extravagantes, algunos, medio introvertidos, otros, trato de no, de tener un texto medio para no llegar a la locura, ¿no? Porque, este, somos todos medio, muy sensibles, entonces, trato de poner un poco el caparazón para no, 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 no sufrir tanto, digamos. Claro, claro. Este... Con todo lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Sí, obvio. También sos gestora cultural, haces entrevistas, ¿no? De los cuales, de la cual vamos a estar 30.000 veces en literatura, va a estar. También, estoy ahora incursionando en la parte televisiva, que hace bastante poquito que comencé, justamente ayer tenía que tener una entrevista televisiva con una, que hago yo, porque estoy estudiando periodismo. Mirá. Estoy estudiando periodismo, entonces, por eso, más que nada, acepté el, digamos, este emprendimiento multicultural, de hacer entrevistas por televisión, que no sale en directo, va a un, tengo un jefe, más arriba que yo, por supuesto. Entonces, este señor se encarga de, de aceptar o no la entrevista, este, pero todos están aceptados desde ya, y quedás invitada, vos y tu esposo. Sí, sí. Vos y Ricardo están invitados para mi próxima entrevista, para noviembre aproximadamente, los dos juntitos, como se ven allí, que trabajan juntos, así que serán bienvenidos a Todos Uno TV. Bueno, muchas gracias, Lilian. Quería también dar a conocer la de gestora cultural, bueno, o periodista, que ahora estás estudiando. Qué bueno, siendo una persona grande, ¿no? Grande, quiero decir, grande, sí, que esté estudiando periodismo. ¿En qué año estás? Como para tener idea o recién empezar. Segundo año, porque empecé, y ahora me inscribí para periodismo digital, pero ya es el segundo año que lo estoy haciendo, este, en forma, digamos, online, y bueno, online, despacito, despacito. Es algo pendiente que tenía, que me gusta mucho a todo, pero yo soy una persona multicultural, todas las carreras me gustan, pero vi más que encuadraba en mí el periodismo, ya que he estado en varias carreras, y una de ellas fue la medicina, que me dediqué mucho más. Y bueno, me gusta mucho el periodismo, por eso, porque encuadra más, porque encaja en todos los niveles, tanto culturales, de todo ámbito, y social, y todo lo demás, ¿no? Muy bien, la verdad, felicitaciones, Lilian. Bueno, ¿querés pasar a leer algún poema de los libros y hablamos después de Uvas Verdes? ¿Qué te parece? Bueno, cómo no, bueno, cómo no, te voy a leer un poema que es de radiografía de un collar de perlas, que es mi libro mimado, que es mi primer libro, el poema se titula Gente como tú, y dice así. Cabellos blancos, bastón en el mano, el mundo pesa, de sabias vidas, risas alegres, de los hijos que llegan, abuelos buenos, con mantén tendido, cabellos blancos, bastón en el mano, el mundo pesa, se nos va la vida, vino añejo de tinto puro. Truco de mis viejos, quiero gente sabia como tú, así seré yo. Muy bien. Ese es uno de mis poemas. Muy bien. Que le escribí a mis abuelos, por supuesto, que cuadré casi a todos los abuelos de esta república nuestra, de nuestra república argentina, que son tan sufridos porque muchos han llegado desde muy lejos, son inmigrantes, así como mis abuelos de parte paterno, que han venido de España, de Francia, y de parte de mi madre también de españoles, que son españoles. Y bueno, por eso dediqué este poema a ellos, englobando a todos los abuelos inmigrantes, porque han sufrido tanto y han luchado tanto para salir adelante con sus hijos y darles una cultura, darles un paso crucial en esta vida, en esta tierra tan querida. Y entonces escribí este poema. Sí, ya lo creo. Mi abuelo estuvo, mi abuelo de parte de madre, vinieron del Líbano, así que estuvo en las dos guerras. Y bueno, han salido del Líbano por la cuestión de las guerras, así que han venido a Argentina con seis hijos. Y bueno, tuvieron que hacer, tuvo que hacer de todo acá para sobrevivir y mantener los chicos. Y bueno, adiós, gracias, que bueno, acá estamos. Tanto mis abuelos paternos como mi abuelo paterno tuvo nueve hijos, mi papá tuvo nueve hermanos. Y mi madre, ocho hermanos. Y bueno, tanto mis abuelos paternos como maternos fueron al Chaco, se radicaron en el Chaco. Y después vinieron para Buenos Aires. Y yo te puedo decir que soy porteña, la única porteña de la familia. Pero también quiero mucho al Chaco, quiero mucho a las provincias de nuestra República Argentina. Y ellos lucharon mucho, entonces los quiero reconocer siempre. Claro que sí, claro que sí, es así. Si uno no los tiene presentes, que es la sangre, ¿quién los va a tener presentes, no? Así que, es lo que yo digo. Bueno, Lilian, me llama... Es un sello que uno tiene y que lleva en la sangre y tiene que estar presente siempre. Es un buen consejo para la juventud que yo considero que somos buenos los jóvenes, pero tienen que tener en cuenta que vienen de raíces lejanas, de tierras lejanas. Sí, pero no sé si le dan tanta bolilla a los orígenes, ¿eh? No sé. No sé, no sé. Creo que... No sé, por ejemplo acá, donde yo vivo, en Florencia Varela, mi esposo, yo los escucho hablar a sus nietos, no sé si su padre, el hijo de mi marido, les inculca a sus hijos que hablen de sus abuelos venidos de Portugal. Y entonces ellos ya saben, ya saben que tienen que respetar su sangre y respetar su apellido. No sean soberbios, pero sí hacerle su sangre, ¿no? Su espacio. Yo creo que eso va con uno, Lilian, eso es uno así, es la esencia de uno. No todos nuestros hijos los hemos criado de forma igual, los hemos tenido en el mismo vientre, pero no siempre tienen la esencia que uno quiere o que uno, como uno, en realidad es eso. Pero a veces les importa, a veces no les importa de dónde vienen, así que... O sea, sí, de los padres, pero no de los ancestros. Pero eso es un poco la inspiración de cada familia, ¿no? Claro, claro, también. Pero bueno, yo por más que hable y hable, sí, a veces te preguntan, a veces no, a veces sí, bueno. Es así. Y a ellos no les interesa, pero bueno. Exacto, exacto. Bueno, me llama la atención el título, fotografías de collar de perlas. Radiografía de collar de perlas. Porque mi madre me regaló un collar de perlas que yo adoro, que aún no tengo, cuando tenía 15 años. Y mi primer regalo de señorita, digamos, fue un collar de perlas. Entonces le puse radiografía de un collar de perlas. Qué buena idea. Siempre lo miraba, yo a mí me encanta el mar, entonces yo miraba esas perlas cultivadas y las veía dentro de las hojas, imaginariamente, ¿no? Claro. Y que me iba al fondo del mar y que miraba las otras y que ahí adentro iba a encontrar la perla encantada. Muy bueno. Entonces le puse radiografía de un collar de perlas. Qué bueno, qué bueno. Viste, a mí los títulos de los libros o de los poemas siempre me llaman la atención. No sé por qué, siempre voy ahí a pinchar para ver por qué. Sí, me parece una inquietud muy buena la tuya. Y porque por alguna razón uno le pone el título, ¿no? Sí. Y más un título tan así raro. Sí, es verdad. Es verdad porque yo lo escribí con esa intención. Claro. Que en algún momento alguien iba a preguntar por qué radiografía de un collar de perlas. ¿Te preguntaron alguna vez? Sí. No, nunca me lo preguntaron. Acá le... No, nunca me lo preguntaron. Bueno. Y que yo lo digo, mi pensamiento de aquel entonces cuando yo escribí esto en la costa. Claro. Escribí mi primer libro en Santa Teresita. Mirá, conozco, conozco. Y bueno, ahí caminatas y caminatas. Conozco, 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 conozco y viendo las ostritas y los rejones y todo eso. Y la imaginación, ¿no? La imaginación del poeta, de la poeta, ¿no? De pensar en el mar. Claro, mi imaginación volaba, imagínate. Yo canceriana, me encanta el mar, me gusta el agua, me gusta todo, el sol, la playa, todo eso. Imagínate, yo soy una persona muy sensible y que vuelo mucho con la imaginación. Y sí, nos parecemos. Bueno, hay mensajes, Ricardo, que te veo ahí con el celular. Sí, sí. Eso está calentando el ambiente, el juego. Y bueno, quiero tomar mate. Ahí está, bueno. Quiero tomar mate. Usted... Usé la eléctrica, Ricardo. No, porque se barulsa. Ah, adiós. Bueno. No sé, acá, a ver, buenas noches, amigos, queridos, dice Rosana Cardoso. Nano Unina dice buenas noches también. Mónica Merián, Mónica Merián, Magdalena. Sí. Gira Libros de Ito y Sengó, Buenos Aires, saludando otra vez en esta emisión 112. Muchas gracias, Moni, muchas gracias. Y bueno, seguimos con la idea de hacer 30.000 veces literatura desde Gira Libros en algún momento del verano. Sí. Dante Peña Garay dice saludos, amigos, gracias. Son los ángeles del cielo. Gracias, Dante. Bueno, acá hay un aviso, luego lo vamos a dar. Bueno, saludos de Ana Frisia Suazo, del propio Dante Peña Garay. Luz, Elena Sepúlveda Jiménez, desde Colombia, nos saluda. Muchas gracias, Luz, por estar. ¿Qué más? Ah, bueno, acá hay un mensaje para usted, Patricia Zúñer. Estimada, usted eres un orgullo para mi proyecto, dice Dante Peña Garay. Ah, muchas gracias, Dante. Nos están mirando Alicia Amalia Bampini. Alicia, Alicia Bampini. Muy bien. Mauro Enrique Lescano también. Bueno, bienvenido. Tan Soledad Cuello. Bienvenida a Tan Soledad Cuello, que va a estar el jueves, va a estar Tan Soledad Cuello. Sí, sí. Va a estar, va a estar. Ramiro Montenegro también va a estar. Ramiro Montenegro, que es de Florencio Varela. Seguro la señora Lilian lo conoce, Ramiro Montenegro. Lilian. Ramiro Montenegro me suena su nombre y apellido, pero no recuerdo su rostro. Ah, es de Florencio. Si me meten en Facebook, lo tenga. Es de Florencio Varela, del círculo valerense. Bueno, o de sade, algo así, ¿no? Sí. Sí. Sí, puede ser, sí. Como somos muchos, no recuerdo mucho su estampa, pero sí me recuerdo su nombre y apellido. Muy bien. Sí, sí, lo tengo. Y sigue atento Leandro Da Silva, de Rafael Castillo, que está cocinando. ¿Qué cocinará? ¿Qué cocinará? ¿Una tortilla estará haciendo? No sé. Hoy no llueve, hoy no llueve, no hace ruido la lluvia en la chapa. Sí, sí. No, 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 hoy no llueve. No llueve. Mañana creo que va a llover. No, espero que no. No, igual, no sé. Bueno, Lilian, sigamos. ¿Ya está rindando? Sí, no hay más. Bueno, después seguimos, Ricardo. Hay un aviso de Dante Peña Garay, pero lo damos después. Vamos a escuchar a Lilian con su poesía. Bueno, del segundo libro, Lilian, o querés seguir con el de la fotografía de... El primer libro, porque tengo un problema, son muchas, son las letras muy pequeñas y no... Claro, sí, sí. Todo bien. Todo bien. Este otro poema se titula, también de radiografía de un collar de perlas, a mi amante. Ah, mira. Y dice así. La flor más hermosa eres tú, y el aroma más exquisito tienes tú. Te conocí y comprendí que eras para mí. Tú me has enseñado el verde de los rosales. Hoy siento tu perfume. Tú estás aquí, inspirándome. Tú me enseñas, tú me enseñaste el valor de la vida. Tú me has dado la paz. Ese es un poema para el amante. Es que me estaba envuelta. Sí, el verde de los campos y tus flores me devuelven lo que es la vida. Pido por ti a Dios que ilumine tu camino para que te llegue el aroma de tus jazmines del jardín, de tus flores encendidas de amor. A ti, mi amor, mi amante, casi perfecto. Casi, casi perfecto. Casi, casi, no de todos. Sí, no son perfectos. Nadie es perfecto. No, nadie. Y bueno, los amantes no sé, pero bueno, no sé. A veces no le están perfectos, pero no sé. Qué bueno que están. La verdad que no se me ocurriría escribir un poema al amante. Qué bueno que se te ocurrió, ¿no? Yo no tuve a mi marido de amante. Amante, amigo, enemigo, amigo. Ah, por eso lo has escrito. Claro, claro. Está bien, está bien. Lilian, está bien. Pero lo escribí para él. Ah, muy bien. Sí, obvio, seguro, seguro. Bueno, algún poema más de fotografías del... No, por el momento no. Por el momento estos dos no. Bueno, querías pasar a hablar de Uvas Verdes, ese título también. Bueno, este libro Uvas Verdes, la tapa es muy subyugante. Tiene la tapa una señorita con un pendiente de uvas, de uvas verdes. La tapa es verde, como si fuera maril y monro. Mirá. Y bueno, este libro fue inspirado en un personaje de una amiga mía, que ya no la veo hace muchos años. Hace más de 30 años que no la veo. Que sufría de fobia. Ah, mirá. Y bueno, fue inspirado en ella. Mirá. Y un poco ideal, un poco idealista lo mío. Y bueno, salió un hermoso libro, una hermosa novela, que bueno, se localiza imaginariamente como si esta señora y su esposo estuvieran juntos, pero a la vez separados. Él trabajando una pareja, se puede decir juntas, pero separadas al mismo tiempo, porque él trabajaba mucho. Un hombre que no era un hombre que no era un hombre que no era un hombre que se dejó caer como mujer, como persona. Su, digamos, su estilo, su estilo, su estilo, su estilo, su nivel de vida, su intimidad, sus valores como mujer se decayeron. Fue muy violentada psicológicamente. Claro. Ese es el entorno de Marianela, ¿no? Que se titula, que se llama el personaje de mi novela. Y te pregunto, Lilian, te pregunto, ¿todo eso a causa del marido? Sí, todo eso a causa del marido. Y como muchas parejas de antaño, que son malvistas las mujeres, a pesar de que son enamoradas, son, digamos, subyugadas por su novio, su pareja, pero después en el seno del hogar son maltratadas psicológicamente, como antiguamente, o se salen más rápido, digamos, de ese entorno, porque existe hace un par de años el divorcio, ¿no? Y bueno, fue hecha esta novela con toda esa intención de que salieran un poco las mujeres del seno del maltrato, del maltrato, de la violencia de género, ¿no? Bueno, este, fue así un poco el tema de mi novela. Claro, y estuviste diez años para escribirla. ¿Cómo? Estuviste diez años para escribirla, dijiste, ¿no? Estuve diez años para escribir esta novela para que saliera la luz. Mira, te llevó tiempo. Sí, sí. Bueno. Me llevó mucho tiempo. Está bien. Me llevó mucho tiempo porque fui, tiene muchos personajes aparte, y está bueno para leerlo, porque tiene muchos personajes, y Marianela se encuentra en su ciudad imaginaria, sola, con su marido luchando, y ya sabiendo que es maltratada, una noche se va de la casa. No, y perdón, antes de eso conoce a un muchacho más joven que ella, Marianela, conoce a un joven vendedor y se enamoran los dos locamente. Ah, mira. Él es estudiante de medicina y de ingeniería a la res, y bueno, él por razones de estudio no puede ir a verla muy seguido a Marianela. Entonces, este, eh, eh, Marianela decide irse porque sueña, sueña mucho, se despierta a la noche envuelta al sudor, y entonces, este, ella trata de ver qué es lo que pasa con sus sueños, si son reales o son solo sueños. Entonces, este, entonces trata de investigar a ver por qué tanto con los sueños, y se va, se va de la casa, se va, se escapa de su casa, de su, de su entorno, y, bueno, empieza ahí toda la historia, el nudo de la, de la novela, ¿no? Claro. Y al final, digamos, no lo voy a contar mucho, pero... No, no, no. Este, entre medio, ella, su sueño se ha llevado a otra, a otro pueblo, a otro pueblo, este, en la realidad ella viaja, viaja a otro pueblo, y se encuentra con que era su pueblo de nacimiento. Y allí ella piensa, y dice, acá deben estar mis raíces, acá deben estar mi hermana, mi, mis padres, mis hermanos, es un poco el llamado de la sangre, ¿no? Claro. Y, bueno, en la realidad encuentra a un hombre, que se llama Leticia, y era su hermana, era su hermana, y, bueno, se le enfrentan las dos, y se abrazan, y lloran. Y, bueno, Leticia le pregunta a Marianela por qué se había ido de la casa, por qué se había escapado de niña, y que, a dónde se había ido, y cómo estaba, y que, bueno, toda una serie de cuestionamientos. Claro, y con respecto al marido, ¿qué pasó? Con respecto al marido, ¿cómo quedó eso? Y Funifá, no le interesaba a Marianela, de su vida, pero también fue maltratada a golpes, Marianela, por su marido, porque era ebrio, se borrachaba dos por tres y le pegaba a Marianela. Claro. Y, bueno, todo eso fue, producto que se fuera a Marianela también, y producto de sus sueños, de sus malos sueños, ¿no? Claro, y... Pero, a su vez, este, era todo un enriado de cosas que, psicológicamente, Marianela necesitaba conocer. Bueno, y ahora, de todo lo que me has dicho de la novela, ¿no?, que se llama Aguas Verdes, ¿qué tienen que ver las uvas verdes? ¿Qué tienen que ver las uvas verdes? Porque, Damián, el muchacho que conoció en su misma casa de matrimonio, el ingeniero, el médico, le convidaba caramelos de uvas verdes. Ah, de ahí viene. Caramelos de uvas verdes, mirá. Eso lo engeniaste. Damián, miraba ese caramelo, tan rico, y decía, pero, ¿este Ulises nunca me convidó ningún caramelo? caramelo de uvas verdes yo me imaginé el ramo y bueno si dijiste que estaba el racismo está bien pero no sabía que había hay caramelos de uvas verdes por supuesto en caramelos hay de todo no sabía que había de uvas verdes bueno me va a conseguir cuánto quiere una fábrica una fábrica trae una fábrica el primo de mi abuelo en la época que yo tenía seis años me traía caramelos de eucalipto que eran horribles masticables si no pero a los a mi hermana y a mí no nos gustaban viste imagina que los chicos que teníamos seis años y mi hermana más chiquita así que caramelos de eucalipto pero bueno de uvas verdes hubiera sido mejor te diré querés leer un fragmento de la novela este fragmento cortito de la novela lillian a ver si puedo visualizar un poquito como vos quieras no quiero no quiero no quiero incomodarte lillian que no quiero incomodarte como vos y si no un poema si no un poema sin alma bueno dice así el fragmento este es una novela de amor de suspenso intriga y un pasado tortuoso por causa de una vida entorpecida una trama científica delirante que enfrenta a la utopía desgranando sentidos cotidianos se podría decir que se encuentra con la realidad y la la fantasía llevándonos a una fantasía mística y abrumadora de un abandono de seres como los que aquí se quiere demostrar la vida de dos hermanas que casi no se conocían se encuentran guiadas intuitivamente sólo por el destino y de el llamado de la sangre familiar con un desenlace netamente desgarrante que destroza que va más allá de la locura bueno bueno bien la verdad que lo ha resumido perfectamente sin contar el final ahora te pregunto para para promocionar el libro uvas verdes de la escritora gladys lillian herrera como pueden hacer los televidentes radio escuchar puedo pasar mi correo electrónico si como no no muy bien gladys lillian herrera que pongan que están interesado en el libro uvas verdes y yo se lo remito por correo por correo postal bueno después en los comentarios si quieres dejar tu correo ahí en los comentarios del vídeo por el que está interesado si si no bueno lillian gladys lillian herrera facebook también la pueden ubicar por mail externo así que bueno ricardo hay algún mensaje en unos cuantos a ver escuchemos bueno nos están mirando dante peñagaray luce elena sepulveda de colombia tan soledad cuello dice que lindo me cantó por el poema hola amigos buenas noches también nos dice tamara soledad cuello desde general rodríguez susi ochoa reinoso desde san pedro córdoba y está la gestora cultural que ya la vamos a ir a verla en algún momento dice felicitaciones está muy bueno el programa y nos manda besos gracias nos está mirando maría rosa fernández de rosa fernández silvia alianes también desde talca chile ahí está no nos encontraba ricardo si estaba perdida sin nosotros sí 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 bueno y bueno recién los encontré buenas noches pero mi corazón está ahora contento muy bien muy bien gracias silvia alianes también desde eeuu nos manda saludos son queridos es de república dominicana creo si él está erradicado en eeuu muy bien a de la margarita salas también la madrina de 30.000 veces literatura también nos está mirando ninsa esponda la otra madrina de 30.000 veces literatura desde santo tomé corriente señor y adela de acá de san justo el partido de la matanza bueno provincia buenos aires república argentina para todo el mundo maría rosa fernández dice besos para gradis dice que tiene el libro tiene el libro de uva verde la conoces entonces y dice y dice fui a comer una que empanadas a su casa y le compré el libro y además de decirles a todos que leandro da silva está preparando la cena no sé si empanadas pero bueno la que manda la que manda saludos de lima perú es ana precia muy bien bueno lilian la verdad que hermosa la entrevista me encantó yo estoy muy contenta muy agradecida a los dos a ti patricia ricardo que que bueno este aceptó mis poemas para la revista y es un gustazo realmente conocerlos a ustedes son un encanto de personas y estoy muy contenta de estar con ustedes muchas gracias sí por favor por favor no será la única vez que estés este y ojalá vendan muchas uvas verdes y bueno ojalá que sí y bueno quería agradecerte también que nos hayas propuesto para la antología de españa que ya mandamos poemas así que gracias también por el dato y ya nos ha recibido los poemas como yo te dije de un principio entre nosotros los argentinos este nos tenemos que dar la mano entonces yo aprendí de muy niña este que un amigo se cosecha se siembra y se cosecha si yo te doy no espero nada pero me acuerdo siempre claro me acuerdo que me acuerdo que me dijiste cuánto hay que pagar yo me quedé yo me quedé y dije claro yo dije no no tenés que pagar nada yo soy millonaria yo vos me dijiste cuánto tengo que pagar no nada tenés que pagar 30.000 veces mujeres es gratis así que bueno Lilian te abrazamos desde acá y bueno después vamos a subir ricardo el vídeo completo y después separado por escritor del día de hoy muy bien te mandamos un beso muy grande un beso muy grande mucha suerte bueno después te mando lo que me pediste para la entrevista así que ya lo tengo gracias bueno bueno mi amor un besito grande gracias por estar bueno yo también nosotros también digo yo siempre lo mismo besito gracias hasta luego chau 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 suerte muy bien quiero decirles también mandarle un saludo a mar a no a orlando camargo que bueno dejó un comentario en algunos de los enlaces luego lo veremos leandro silva dice marchan las empanadetas a los dos muy bien que te dije igual que el marido de de Lilian mire usted interesantísima y dice interesantísima novela nos traen hoy felicitaciones gracias leandro gladis 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 lilian lilian herrera herrera es de el círculo literario valerense nos dice su presidenta la maría rosa fernández la escritora maría rosa fernández exacta gracias gracias gracias